Profesor Interactivo Presenta Los Mapuches Capítulo 4 La pacificación de la arancanía Epílogo En definitiva, ¿qué ocurrió con la cultura mapuche después de las invasiones de Chile y Argentina? Para ambos estados, los Mapuches habían dejado de existir como tales. Por lo tanto, a partir del momento en que el Gualmapu fue integrado a los respectivos países, asumían la nacionalidad correspondiente, chilena o argentina, según fuera el caso. Es decir, que a partir de ese momento serían reconocidos tan solo como raza mapuche y no como etnia. La diferencia entre raza y etnia es que el primero incide más en factores biológicos, mientras que el segundo se refiere a aspectos de tipo cultural. Efectivamente, ambos estados ya habían asumido la misión de civilizarlos, por lo que toda mención acerca de sus costumbres y tradiciones está de más. ¿Esta situación fue igual en Argentina como en Chile? En Argentina fue más compleja. Las autoridades argentinas nunca reconocieron la existencia de la cultura mapuche en esa zona patagónica. Se refieren a los Mapuches como invasores de la Patagonia. O sea, que para los argentinos el Gualmapu no se extendía hasta esa zona. De hecho, llamaban a los indígenas de la zona, aún hoy en día lo hacen, indios pampas, lo que evidentemente es erróneo. ¿Y qué ocurrió con ellos al concluir la conquista del desierto? Aparte de ser evacuados de sus tierras, muchos fueron asesinados o enviados a campos de concentración. Otros morían mutilados dentro de sus propias tierras por peones enviados por sus patrones. Los que sobrevivieron fueron llevados caminando y engrillados hasta Buenos Aires. El presidente Roca mandó a publicar a los periódicos el reparto de indígenas para quien lo deseara. Hoy reparto de indios. A toda familia que requiera se le entregará un varón como peón, una china como sirvienta o un chinito como mandadero. ¿Existía esclavitud en Argentina? Había sido abolida en 1813, pero con esta acción Roca la restituye. Estos hechos no solo dañaron la cultura, además destruyeron familias enteras. En Chile, en todo caso, a los mapuches no les fue mejor. Actos de hostigamiento, engaño, persecución, abusos físicos y asesinatos. Eran hechos cotidianos realizados por algunos colonos y tirzanos para seguir usurpando tierras. ¿Y qué ganó Chile y Argentina con todo esto? Principalmente expandir sus territorios y aumentar las riquezas del Estado. Chile pudo unir su territorio con Chiloé y Aysén, obtener una gran riqueza forestal y extensos terrenos agrícolas. Además, los colonizadores trajeron maquinaria de punta, lo que influyó en mejorar la agricultura y la industria en general. Para Argentina, ganar mucho espacio para la ganadería, además de los yacimientos petrolíferos que comenzaron a ser explotados ya en 1890. Pero ambos perdieron sus antiguas y excelentes relaciones por conflictos limítrofes, lo que casi lleva a ambos países a una guerra. Situación que se ha repetido posteriormente en varias ocasiones. ¿Y qué pasó después de todo esto? En Argentina se entregaron más de 40 millones de hectáreas a familias vinculadas a políticos y a la oligarquía. En Chile se comenzó a aplicar la ley del 20 de enero de 1883. Incluía la erradicación de indígenas, la enajenación de tierras fiscales en subasta pública y el otorgamiento gratuito de terrenos a colonos extranjeros y nacionales por el Estado. En consecuencia, y con lo que usted ha explicado, tenemos en primer lugar se viola el territorio autónomo y reconocido a través de acuerdos políticos por los españoles. Estos estados liquidan los espacios territoriales jurisdiccionales de los mapuches. Reduce sus propiedades a tierras de labranza alrededor de las casas que con anterioridad habían tenido. Deben asumir la nacionalidad chilena, pero sin los mismos derechos que otros ciudadanos, incluidos los colonos nacionalizados. Se termina la relación armónica que tenían los habitantes originarios de la región con la naturaleza. Después de todos estos eventos, ¿sobrevivieron los mapuches? De todo esto hablaremos en el próximo capítulo. Mapuches en el siglo XX. Peucayal De ahora en adelante contacta a personas con antepasados indígenas, pregunta que conocen de estos hechos y pírales que relaten su experiencia. Este ha sido un aporte de profesor interactivo, visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí, además podrás encontrar más recursos. Chao, nos vemos. Te invitamos a suscribirte al canal del profesor interactivo. Gracias, por ver el video. 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 Gracias, por ver el video.